para ello vamos primero a crear una clase que se llame select select checkbox por ejemplo eliminar estos tips que están sobrando porque vamos a empezar a usar componentes o algo así por el estilo yo aquí he creado con anticipación un conjunto de géneros y éste lo que vamos a hacer es iterar lo no así que vamos a ubicarnos sobre él aquí está se me ha perdido y lo que vamos a hacer básicamente escoger y a mapear lo que sería género punto map y vamos a colocar aquí o bj y dentro de bj apuntamos con una función hacia adentro lo que vamos a hacer vamos a colocar esto dentro y ahora si nos vamos acá deberíamos tener múltiples no entonces qué vamos a hacer para que aparezca la acción pues simplemente vamos a hacer esto y aquí lo que vamos a hacer es colocar o bj y con eso debería aparecer pues cada uno de los géneros como puedes ver entonces lo siguiente sería ok primero que hay que hacer es colocar aquí un aire colocamos aquí esto y aquí vamos a colocar un html ford y colocamos aquí esto entonces aquí lo que vamos a colocar es el obj ya que esto lo que va a comunicar al checkbox y cuando tengamos toda esta parte creada pues ahora solamente tendríamos que ponernos a crear la parte de css antes que nada vamos a colocar aquí un cliente y le vamos a colocar a este filter select checkbox por ejemplo y le seré el filter select checkbox sería el nombre del de la en este caso del label entonces qué vamos a hacer exactamente aquí por ahora aquí ya no hay más nada que hacer ya lo hemos hecho todo así que pasamos al css y dentro del css vamos nuevamente a llamar a multi select container recuerda que este es el que trae el 100% del contenedor y vamos entonces a llamar al select checkbox es correcto y vamos a indicarle que va a tener un width de por lo menos el 25% del contenedor vamos a indicar que sea float left le vamos a decir que el font size va a ser de 12 píxeles le vamos a decir también que el padding va a ser de 0 y por último el texto overflow que sea de tipo elipsis para que cuando no tenga espacio simplemente coloque tres puntos suspensivos vamos a colocar aquí vamos a editar por separado el select checkbox y vamos a entrar dentro del input y vamos a indicarle que vamos a editar el box en específico ese checkbox le vamos a decir que el display va a ser 9 y ya no se tendría que ver en teoría pues el cuadrito del checkbox lo siguiente sería nuevamente copiar esto que se ve aquí y empezar a editar pero vamos a pegarlo junto con el label y el label tiene una clase cual pues le hemos dado un nombre llamado filter select checkbox así que lo copiamos y lo pegamos justo acá entonces qué vamos a hacer sobre esa clase primero vamos a crear una posición relativa posición relativ line hay que recuerda que debe ser de 30 píxeles ya que es el que estamos manejando vamos a añadirle un padding de 5 píxeles arriba 10 a la derecha 5 píxeles abajo y 25 píxeles hacia la izquierda el texto overflow también va a ser de tipo elixis el white space va siendo rap porque no para que siga su camino y no se envuelva sano de como quien dice salte el renglón el overflow por si acaso vamos a colocar los aire en el font 6 va a ser de 12 píxeles también el cursor va a ser pointer y la transición vamos a colocarle una transición a todas estas de tipo olí que dure por lo menos 1.2 segundos correcto quedaría de esta manera y por último el color el color de la letra que va a ser el color este que se ve aquí el 3 3 3 3 continuamos y voy a copiar nuevamente lo mismo ya que son varias capas las que tengo que editar y lo siguiente sería voy a ampliar todo esto ya que no vamos a manejar mejor dicho voy a cerrar esto que solamente lo vamos a concentrar en el css por bastante tiempo y vamos a empezar a editar pues más claro entonces ahora que te estoy sobre el filter select lo que hay que hacer ahora es más que pasa cuando está chequeado en este caso y como está chequeado y cuando esto no está con el before bueno entonces qué pasaría primero la posición tiene que ser relativa nuevamente segundo la transición que siempre es buena vamos a que tenga punto dos segundos tengo una decisión de dos segundos un font size que tenga por lo menos 12 píxeles vamos a darle un color blue blue no un color poquito un color más tenue este que se ve aquí cuando esté chequeado el background color va a ser white usted se ha puesto el punto y coma sí para que un color que se quede ser white y va a ser de vertical al in-middle aquí por último nuevamente el line hey es importante va a ser de unos 30 píxeles copio nuevamente esto y entonces le aplicó los estilos en este caso al pseudo elemento before nuevamente así tal cual el segundo elemento before lo único que va a tener nuevamente es un background color ya saben que este su elemento es el cuadrito bueno de hecho ustedes no han visto el cuadrito que se ha creado vamos a ver si lo he hecho bien por lo menos ya que se le da clic y aparece vamos a ver qué ha pasado que el cuadrito no ha salido con éxito y vamos a ver qué es lo que está pasando bueno antes que nada se me olvidado pues darle un estilo a esto ahora sí por eso es que no ha salido content va a ser vacío el vertical al invasar de mido el display va a ser en line block el borde vamos a darle un borde radio este por lo menos unos dos píxeles que con esto creo el cuadrito para que entienden el background color va a ser de un color es 0 e 1 e 2 ese color está bien vamos a darle un hate por lo menos 12 píxeles y el wii también tiene que ser equiparables 12 píxeles vamos a darle una transición nuevamente transición de 0.2 segundos vamos a colocarle también un margin left de menos 20 píxeles un margin right de unos 10 píxeles estaría saliendo y ese marca pero no hemos terminado de 10 píxeles vamos a colocarle el line va a ser de 30 píxeles le vamos a colocar el text aline va a ser centrado text aline center la posición nuevamente tiene que ser relativa yo creo que con eso ya habríamos terminado la parte de esto no ahí está ya se cierra lo que si no lo voy a colocar va a ser el chulito porque tengo que entrar a la librería de fondos son y la verdad es que no desconozco un poco lo que es la librería está que se ve aquí ya que son gigantes y pues tampoco planeo en principio eso que se ve aquí tendría que copiar directamente de esto y la verdad es que no está saliendo o no sé entonces si lo logró solucionar en el siguiente vídeo lo colocamos de lo contrario nos vamos a concentrar en el siguiente vídeo en hacer que esto se oculte tal cual como lo hace la página original